Un paso, un paso Aquí Clorito Scare Patriculándose con la primera colpina Con la ayuda del Mecano Vamos Clorito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Agrandesita, güey! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pero! ¡Me entraba esto! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Está andando con los pies que te dedico! ¡Gracias! ¡Toma, que gana! ¡Después de un año y medio, buscándola! Toda la venta , ya veo ¡Bien! ¡Bien trabajado eso! Gracias, gracias ¡Uh, gracias! ¡Más se me gana! ¡Oh, está bonita! ¡Está bien, caro! ¿Cuánto está? ¿Nueve kilos? ¡Nueve! Yo me iba a pensar con una digital ¿Andé con la digital? ¡No, no!